¡Eeeh! ¿Y qué? ¡Pastionería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Mundial y hoy comenzamos la segunda temporada. Ya en tercera división conseguimos el ascenso en el anterior episodio, que fue el último de la cuarta temporada y la verdad es que bastante bien, la verdad no tengo ninguna queja, ni muchísimo menos, de una primera temporada en la que hemos acabado segundos y hemos acabado ascendiendo a tercera división, que era el objetivo inicial y eso que tuvimos un mal comienzo, porque el comienzo la verdad es que fue bastante lamentable. En fin, os voy a contar así por encima los ascensos que ha habido y nada, comentaroslo así por encima para que sepáis los cambios que ha habido en las ligas, además lo vamos a ver, así que nada, vamos a hacer un poco recuento de lo que ha sido esta primera temporada de la Superliga Mundial. Vamos a ver qué equipos han ascendido después de los playoffs y todo eso, y los equipos que también han descendido, eso también es algo que vamos a ver ahora, ¿no? Los tengo aquí apuntados ya los equipos que han ascendido, ¿vale? y os los voy comentando. A primera división han ascendido el Arsenal que estáis viendo ahí, ha ascendido el Porto y ha ascendido la Roma, ¿vale? Son los tres equipos que han ascendido desde segunda división hasta primera. Mira, ¿qué equipos han descendido? Son equipos que vamos a ver ahora en segunda. El Jeonbuk Hyundai, el Orlando Pirates y el Sydney Football Club. Son los tres equipos que han descendido de primera a segunda. Ahora bien, ¿qué equipos han subido de tercera a segunda? Y a su vez, son equipos que nos quitamos en medio, ¿no? en esta tercera división que vamos a jugar ahora. Pues son el Besiktas, el Dortmund y el Sevilla, ¿vale? Son los tres equipos que han ascendido de tercera a segunda división. ¿Qué equipos han descendido de segunda? Pues lo vamos a ver en tercera. Son equipos que van a compartir liga con nosotros, ¿eh? Son el Al-Naser, el Kawasaki Frontale y Toluca, ¿vale? Los tres equipos han descendido desde la segunda división hasta la tercera en la que nos encontramos nosotros. Junto con los otros equipos que han ascendido de nuestra liga. Que son el Hoffenheim, el Villarreal y el Benfica. ¿Vale? Somos los cuatro equipos que hemos ascendido de cuarta a tercera, ¿vale? Entre primera y segunda solo son tres, pero entre tercera y cuarta son cuatro equipos, ¿vale? Pues eso, los cuatro equipos que hemos subido, ya los he dicho, somos el Leicester, Villarreal, Benfica y Hoffenheim. Y los equipos que han descendido desde tercera edición hasta cuarta son el Al-Ithihad, el Jeju United, el Seúl y el Sub-Wong Samson. Básicamente han descendido los equipos de menor nivel, los equipos de Asia. También han descendido Toluca de segunda a tercera. Y el Orlando Pirates, Sudáfrica, ha descendido de la primera división a la segunda, ¿no? Junto con el Sydney, que era el único representante de Oceanía en toda la Superliga. Pues bueno, básicamente han descendido eso, ¿no? Los equipos de menor nivel, los equipos asiáticos y Oceanía, Sudáfrica, ¿no? Los equipos de menor nivel son, al final, los que han acabado descendiendo en sus respectivas divisiones, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos que enseñar? Pues tenemos que enseñar la plantilla, porque tenemos una nueva plantilla, tenemos un nuevo equipo. Este va a ser, a falta de que hagamos algunos fichajes... Ya ha pasado la moto, vale. Este va a ser nuestro nuevo once, a falta, como digo, de que hagamos algún que otro fichaje nuevo. En la portería estará Lennon. Como lateral derecho seguiremos teniendo de momento de marcos. Como centrales sacó Idebrich. En el lateral izquierdo Bertrand, centro de campo completamente nuevo, con Ramsey, Oziakub y Ozil. Y arriba, Julian Brandt y Márez acompañarán a nuestra nueva estrella Alexis Sánchez. Equipazo. Equipazo. Equipazo, tío, equipazo. ¿Cuántos jugadores nuevos hay? Pues, sin haber gastado un euro en esta temporada, tenemos nuevos a Alexis, a Ozil, a Ramsey, a Oziakub. A Debrich y a Leno. Seis jugadores nuevos en el once titular. En el once titular, vuelvo a repetir. En el suplente, ¿qué nuevas hay? Pues hay jugadores como Ndidi, que ha pasado de ser titular al ser suplente. Y Joet, que es el mismo caso. Además de Arrizabalaga, de Kepa. Que viene para ser nuestro portero suplente. Vale, pues estas son las nuevas incorporaciones. Son los nuevos onces, el once titular y el suplente. Y a partir de aquí vamos a ir formando un nuevo equipo de cara a esta tercera división. Tercera división en la que nos vamos a enfrentar a estos equipos que vais a ver ahora. Ya los hemos visto antes, pero vamos a ver ahora un poco más en profundidad. Rivales que nos vamos a encontrar realmente en esta liga. Pues ahora mismo no sabría decirlo, porque hay muchísimos equipos. Pero rivales así de nivel. Veo a los Hoffenheim, que me han ascendido con nosotros. Veo al Mónaco, lo veo rival. El Ajax puede que también. El Atalanta es rival sin duda. El Bayer Leverkusen también lo es. El Salke es un rival también peligroso. El Leipzig también lo va a ser. El Marsella, el Benfica, el Villarreal y el Zenit. La competencia es mucho mayor aquí que en cuarta división. Evidentemente, son equipos mejores. Y además hay equipos que han subido, como es el Villarreal. Que quedó por encima de nuestro en la cuarta división. Que quedó campeón en el Villarreal. Nosotros quedamos como segundos. Hay equipos de muchísimo nivel en esta tercera división. Y será complicado conseguir el ascenso en la primera temporada. En la primera temporada que jugamos aquí, quiero decir. Pero lo vamos a intentar. Estos refuerzos yo creo que han venido muy bien. Yo creo que vienen muy bien. Porque son seis jugadores que vienen ya para titulares. Tienen nivel de titulares. Es que hemos mejorado el equipo muchísimo. Lo estáis viendo, tío. En una temporada. Y con los fichajes estos de jugadores que acababan contrato. Hemos mejorado muchísimo el equipo. ¿Qué nos queda ahora? Pues nos quedan casi 50 millones, ¿vale? Nos quedan casi 50 millones para fichar. Además. De muchísimos jugadores que tenemos aquí. Para vender. Ya habéis podido ver ahí en la lista de jugadores que ahora os enseño. Aquí hay jugadores para vender, ¿vale? Y hay jugadores que han sido importantes en el ascenso. Es Michael ha sido el porteo titular. Dreamwater y Borra son jugadores que han formado el 11 titular casi siempre. Al igual que Vardy. Y Mendy en el equipo de suplente. Pues también ha estado ahí, ¿no? Y cuando ha habido algún problema en el equipo titular. Mendy ha aparecido. Pero ahora son jugadores que con las nuevas incorporaciones no tienen sitio. No tienen sitio. Y lo mejor que podemos hacer es traspasarlos. Y con el dinero que nos den intentar fichar jugadores mejores. Veis que aquí también tenemos muchísimos jugadores cedibles. Que bueno, ya irán saliendo. Y ya está. El tema de los centrales. Bueno, habéis visto de nuevo la lista. Ahora profundizo en eso. El tema de los centrales. Yo creo que lo mejor va a ser quedarnos con Maguire y Joer. Y a Opa Mecano y a Gómez. A Joe Gómez. Cederlos. ¿Que no los conseguimos ceder? Pues en cuanto haya una lesión, una sanción, lo que sea. Juegan ellos y ya está. No se me ocurra otra solución. Es que ahora mismo Maguire y Joer son jugadores que tienen potencial. Que todavía pueden subir a 82, 83 y media. Entonces no quiero cortarles tampoco la progresión a ellos. Y venderlos ahora porque sí. En fin. Ya iremos viendo que hacemos con esto, ¿no? Sí, el tema. El tema de los jugadores que tengo en lista. Bueno, vamos a ver primero los mensajes. Que simplemente son la llegada de los jugadores, ¿vale? Que bueno, aquí los vais a ver a todos. También está Fulton. Que no está ni titular ni ni suplente. Pero es un jugador que... Que bueno, lo vi que tenía crecimiento y eso. Y es un jugador que podemos fichar. Cederlo un par de años y venderlo. Y le sacamos beneficios seguro. Ya estamos en la lista. Y ya estáis viendo aquí... Los posibles fichajes que tenemos para esta segunda temporada. Yo viendo el 11... Lo que más lo joveo son los laterales. Sí que es verdad que de Marcos y Bertrand es un jugador que fichamos la pasada temporada. Pero lo fichamos porque teníamos poco presupuesto y tampoco podíamos gastar mucho en ellos. Y así fue. Vaya, no nos gastamos mucho en ellos. Nos gastamos 10 millones o así en cada uno, más o menos. Y son jugadores que han dado un buen rendimiento en la primera temporada. Está claro. Pero jugadores muy mejorables. Y ahora mismo son lo peor que tenemos en el 11. Lo primero que vamos a hacer va a ser fichar un lateral izquierdo, ¿vale? Porque es más necesario. De Marcos tiene más media y es más joven que Bertrand. Así que ya está. No hay mal, la verdad. Bueno, más joven... Lo de más joven... No, lo de más joven no. Es mayor de Marcos. Pero bueno, un año mayor. Y tiene también más media. Así que vamos a ir primero por un lateral izquierdo. Ya estáis viendo que he buscado aquí laterales. En principio yo creo que ese medio de Iremaldo pueden ser dos opciones clarísimas, ¿vale? Problema. Con el presupuesto que tenemos ahora mismo no podemos. Podemos fichar a uno, pero no a los dos. Entonces la idea es fichar primero a Iremaldo, que es más necesario un lateral izquierdo. Poner transferible a Bertrand. Y junto con el resto de transferibles que hay ahora mismo, pues conseguir presupuesto suficiente para fichar también a Semedo. Borja está aquí. Pues bueno, por si se puede fichar a Borja, fichamos a Borja también. Pues ya está. No hay más que hablar. Vamos con... Vamos con la negociación contra el Benfica. Digo. La negociación con el Benfica. Por este nuevo jugador. Alexis con el 9. Ozil con el 7. Son ya las dos estrellas del equipo, ¿eh? Bueno, ellos dos. Mares, Brand. Es que nos hemos hecho un auténtico equipazo, ¿eh? Vale, me decía ahí entre 30 y 46 millones. Vamos con 32. A ver cuánto podemos dejar esto. Uf. Me sube mucho, ¿eh? Me sube mucho. 41 millones 300. Me parece muchísimo, ¿eh? Me parece muchísimo. Vamos con 36. Y a ver, 36... No baja, tío. A ver, pero bájame algo, crack. Bájame algo. A ver, entiendo que igual a 36 no, pero a 37. Bájate algo. Oye, tío. Bájate algo, crack. Vamos a meterle más de la cláusula de futuro traspaso. Y esto, pues, a ver, si en 37 no... Bueno, si en 37 sí otra vez, pero aumentando la cláusula. Tenemos un trato. Vale. Vale. 37 millones y un 10% de un futuro fichaje. Que no vamos a vender a Grimaldo en un futuro, pero bueno. 37 millones en un lateral izquierdo. Eso sí, Grimaldo tiene 87 de potencial. Tenemos aquí lateral izquierdo para el resto de la serie. Ahora bien. Deberíamos gastar tanto. Pues igual sí, porque por menos no vamos a encontrar nada mejor. Es que por menos de 37 millones no vamos a encontrar nada mejor. No, no, ya os digo yo que no. No, no, no. Es que no vamos a encontrar nada mejor. Grimaldo es lo mejor que tenemos, ¿vale? Es que ni me lo voy a pensar, ni voy a dejar que me contestéis en comentarios. A lo mejor ahora en comentarios me decís que hay otro. Yo es que creo que no hay ninguno mejor, ¿eh? Por menos precios de Grimaldo no hay nada mejor. Y Grimaldo además un tío con 87 de potencial. Es una brutalidad. Yo creo que estamos bien así. Entiendo que el Benfica me ha inflado un poco el precio, porque somos rivales en la liga. Yo creo que si no hubiésemos estado en la misma liga que el Benfica, igual lo podría haber sacado más barato. Eso es lo que veis que es una miseria. No cobra nada este jugador, tío. Cobra una miseria. Vamos a ponerle un millón y medio aquí. 30.000, que es prácticamente el doble de lo que cobra ahora. Y yo creo que así va a aceptar fácil, tío. Muy fácil. Pues Grimaldo es el primer fichaje de esta temporada. Bueno, primer fichaje 100% oficial de esta temporada, porque los otros sí que es verdad que son jugadores que llegan esta temporada al equipo, pero no los hemos fichado esta temporada, podríamos decir. Pues nada, Bertrand va para la lista de transferibles y Grimaldo para el once titular. Con Grimaldo acabamos de mejorar muchísimo. Con Grimaldo acabamos de mejorar muchísimo. Y ya solo nos queda fichar a Semedo a ver si podemos conseguir ese fichaje de Semedo, como digo. Y yo creo que ya no tocaría nada más, porque tampoco tendría presupuesto para fichar a ningún jugador más, ¿no? Vale, pues listo. Listo esto. Vamos a avanzar. Me dijisteis también que no cogiese ninguna selección, ¿vale? Que nos centremos simplemente en la Superliga. Me parece bien. A mí me parece bien, la verdad. Y aquí tenemos ya el calendario. Empezamos contra Basilea, afuera. Toma ya. Contra River en Copa y Coritiba en casa. Y este es Viñazur, ¿verdad? Viñazur como visitantes. Viñazur que es Colo-Colo. ¿Aquí qué? Nos ha tocado fuera de casa contra River. En el primer partido de la Carabao Cup. Pinta mal. Aquí tenemos otra copa, la Checa Trade Trophy, que nos ha tocado contra el Jeju United en casa. Esto sí que parece un poco más fácil. Y de momento no hay ninguna otra copa, ¿vale? Por aquí ya estáis viendo todos los partidos que tenemos en Liga. Liga que tenemos hasta principios de mayo. ¿Veis que aquí el 4 de mayo acaba la Liga? Si no hay ningún cambio en el calendario. Vale, también esta temporada tenemos Champions. Que a la Champions yo entiendo que la va a ganar un equipo de esta Superliga Mundial. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Habrá que ver qué equipos aparecen en Champions, tío. Va a ser una Champions bastante rara. Va a ser una Champions bastante rara. En fin. Vamos a avanzar. Y vamos a ir viendo si nos llegan ofertas. Si no nos llegan ofertas, no podemos hacer nada en este mercado, ¿eh? Ya os aviso. Tenemos el torneo. Torneo de pretemporada. Sassolo, AZ, Lokomotiv. Y en el otro grupo tampoco hay rivales de primer nivel. Esto es lo bueno que tiene. Que todos los equipos de primer nivel estén en esta Liga. Que después nos encontramos aquí con equipos de segunda línea, ¿no? Sassolo, Lokomotiv de Moscú. Y el AZ no son rivales de un primer nivel, ¿no? Europeo. Eso es bueno porque nos garantiza prácticamente ganar el torneo de pretemporada, ¿no? Y eso es un suplemento extra que nos viene muy bien. Bueno, a seguir avanzando y, como digo, a esperar una oferta por alguno de los jugadores que tenemos transferibles. Que no son pocos. Bueno, transferibles o cedibles. Y si saco un jugador cedible, pues también es bueno, ¿no? Es algo que ya vamos ganando. No tienen intención, de momento. No tienen intención en fichar a ninguno de mis jugadores. Grey. Mira, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ya está, ¿no? 7 jugadores transferibles y muchísimos cedibles. ¿Por qué me mandan una oferta por un jugador que no está transferible, no está cedible, ni está nada, tío? Son tontos, de verdad. Son pesados, tío. Si este jugador no está transferible, déjamelo en paz. Déjamelo en paz. De los jugadores que ahora mismo no están transferibles, No sé realmente si habría alguno así para salir. Quizás Ramsey, pero es que Ramsey tiene nivel de titular. A no ser que me llegue una oferta buenísima por Ramsey. Y podamos fichar un jugador mejor que él, cosa que dudo. No creo que vaya a salir Ramsey, como digo, ¿no? Después saco, pero saco es lo mismo, saco, tiene nivel de titular. A no ser que me llegue una oferta buenísima por él. No veo claro venderlo. Por el momento oferta por Maguire. Aferta que vamos a rechazar, tío. Son imbéciles. Me queréis mandar oferta por los que están transferibles, tío. Iversen quiere jugar y Gea Nacho también. Contra la Z. Contra la Z, contra la Z. No hemos hablado nada de jugar partidos en esta serie, la verdad. No hemos hablado nada de jugar partidos en esta serie. Pero venga, vamos a jugar un partido hoy. Vamos a jugar un partido hoy, ¿vale? No lo tenía planeado, ni mucho menos. Pero vamos a jugar un partido hoy, ¿vale? Venga, partido contra la Z al Mark. ¿Qué cambio hay que hacer en el once? Bueno, no sé, le he dado a que me lo haga solo. Vale, y Borra no está. Vale, se pierden el partido los que están con la selección. Vale. Vale. Pues vamos a poner a los jugadores que tienen que jugar, no a los que le ha dado la gana al poner al juego. Eh, joven, no está. Joven, joven, no está. No está Alexis. No está Phil. He puesto ahí Gea Nacho porque es el delante de los suplentes. Vamos a poner a Ndivi, que es el centrocampista suplente. Amartey también es el MCB suplente. Y después Maguire, Pantilimón aquí estando Kepa no lo entiendo tampoco. Poco y poco más, ¿no? Grujic también podríamos ponerlo por aquí, por el banquillo por lo menos. Eh, y poco más, la verdad, poco más. Pues me cago, no lo podemos poner por aquí. Y no tocaría, no tocaría mucho más, la verdad. No me he acordado yo de esto. No me he acordado yo de esto, pero bueno. Jugaremos un partido únicamente, porque veis que esto es mezcla de titulares y suplentes. Y no voy a jugar dos partidos para no tener el once completo. Ya jugaremos partidos de la próxima temporada, que en principio no hay ningún torneo así importante. Y veremos el once completo. Me habría gustado verlo ahora, ¿vale? Esto ha sido improvisado, no tenía pensado jugar partidos hoy, pero bueno. Ha surgido la ocasión, es el torneo de pretemporada. Vamos a jugar un partido. Y ya veremos, ya veremos. No voy a jugar un segundo. Sé que el resto de modo carrera sí he jugado dos. Pero aquí está el medio equipo fuera, tío. No tiene sentido jugar un segundo partido. Vamos a darme las opciones para jugar. Y vamos allá, tío. Esto es lo que pasa cuando no juegas un mundial. Si juegas el mundial, el torneo de pretemporada empieza después del mundial. Y sí que tienes a todos los jugadores disponibles por aquí. No hemos tenido esa suerte y ha pasado esto, ¿no? En fin, vamos a jugar. He aumentado la dificultad profesional, pero vaya, que ya veis que esto no tiene mucha complicación. ¿Qué hace Ocianko? ¡Menudo fallo! En fin, vamos a jugar el partido y a ver qué tal el dexenosa. Madre mía, el rebote y Ocianko para el paro, de verdad. ¿Qué le pasa a este jugador con definición, tío? Y otro fallo contra el partido en un mano a mano de Ocianko. No sé qué le pasa a este jugador, de verdad. Es que no mete una, tío. A ver si metemos en el córner. Vaya centrito de crimenado, tío. Toma ya, dije, Nacho sí, tío. Dije, Nacho no falla, tío. Tiene una y la mete más adentro, tío. Ahí está. Lo dije, Nacho ahí de primeras con la zurda. Prácticamente a la escuadra ese tiro. Con muchísima potencia. Madre mía, qué jugada, tío. Impresionante la jugada con la apertura de Ocianko a Gio de Nacho, que parecía que se quedaba larga. Pero al final Gio de Nacho lo ha puesto y en línea lo ha reventado para adentro. Más defendido por el defensa y Gio de Nacho se ha quedado solo. Y en el mano a mano no ha fallado, tío. Igualito que Zocup, eh. Igualito, de verdad. 3 a 0. Antes del primer tiempo. Madre mía, Brandt. Madre mía, Julian Brandt, por favor. Cómo ha roto la defensa y cómo lo ha metido ahí. Con tiro de calidad, tío. Buen gol, buen gol de Julian Brandt. Vamos a verlo repetido. Ahí la rotura de defensa, perfecto. Y el tiro. Se lo ha metido por el palo corto al portero, madre mía. Por tero flojito, eh. Gol del MVP del equipo, de la estrella de la pasada temporada. Gol de Ryan Marez, que es el auténtico líder de este equipo, de verdad. Esta temporada no sé si cambiará el liderato con Alex y Zociel por ahí, pero Marez, de verdad, va a seguir sacándosela. Buen gol largo para Ige de Nacho, que no falla y que se lesiona, se ha lesionado. Porque la entrada del portero ha sido un poco duro. Vamos a ver si eso no es grave. Espero que no, pero vaya. Buen gol, buen gol de Ige de Nacho, pero bueno, me importa más la lesión que el gol, sinceramente. Vamos 6 a 0. Bueno, buena incorporación hacia el cubo desde segunda línea. Y ahora sí marca su gol, tío. Ahora sí marca su gol, que antes ha fallado. Tres ocasiones claras. 7 a 0. Pues voy a tener que seguir subiendo la dificultad, porque ya estáis viendo que el nivel está por los suelos, tío. Madre mía, por favor, qué velocidad de Musa, tío. Métela, hombre. No, me mete, tío. No la mete, pero vaya. La velocidad de Musa es increíble. Joder, colazo de Grimaldo, tío. Pero qué carrerón de Grimaldo, tío. Qué jugada individual. Que ha acabado con el octavo, tío. Increíble. Vale, pues se acaba el partido. Ya habéis visto que el resultado ha sido escandaloso. Y nada, pues me tocará seguir subiendo la dificultad, no sé. No sé, pues habrá que subir a clase mundial. Entiendo, ¿no? En fin, ganamos por muchos goles. Luego, como teís, a solo empatan entre ellos y eso nos hallará el camino. De cara a las semifinales de este torneo de pretemporada. Y Nacho me agradece el haber jugado. Y yo le agradezco el haber jugado también y el no haberse lesionado. Que parecía que se lesionaba, pero... No he vuelto a decir nada. No me he mandado ningún mensaje de que esté lesionado. Así que entiendo que ha sido algo leve, ¿no? Seguimos subiendo aquí la valoración de estos jugadores que están entrenando. Y voy a avanzar una última vez. Hasta ese partido de Locomotive. Y ahí lo vamos a dejar, porque... Llevo ya un mes y media hora grabando. No llega ninguna oferta, no llega nada. Ya llegarán. Entiendo que ya llegarán, ¿no? En algún momento. No lo sé. En fin, espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Ya sabéis que si es así podéis dejar un like. Si tenéis alguna recomendación para el fichaje de lateral derecho. Pero vaya, yo creo que Semedo es un candidato clarísimo, ¿no? Tiene 81 de media de inicio. Estamos en la segunda temporada. Puede que tenga 82, 83. Y tiene 87 de potencial. Tiene 24 años. Es un jugador joven. Yo creo que Semedo es un candidato clarísimo para el lateral derecho. Y poco más, la verdad. No creo que podremos fichar a nadie más. Porque estáis viendo que el ritmo de ventas es... Es nada. No hay ritmo de ventas. No hay ventas. No hay ventas. No puede haber ritmo de ventas si no hay ventas. En fin, me callo. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós.